Es momento de quedarse a casa, pero eso cada día en prepararte a tú una nueva propuesta cultural, esportiva, dosis, te animes, yo en quede a casa, yo me quedo en casa a la coasumida contra el COVID-19 Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Seguro que fenomenal Hoy vamos a seguir jugando y para eso vamos a crear un nuevo juego que se llama Ponle el sombrero, es muy divertido y muy fácil de hacer Mirad, necesitaríamos un rollo de papel de los de cocina, un rollo de papel higiénico y si no tenemos papel de cocina, dos rollos de papel higiénico Necesitaremos también tijeras, pegamento o cola blanca y todo el material que tengáis por casa que nos sirva para decorar el rollo, pueden ser rotuladores, pueden ser pintura o pueden ser papeles de colores, ¿vale? Yo en este caso, el mío, he pintado, he cogido el rollo de papel higiénico y lo he pintado de color verde ¿Vale? Cuando ya lo tenía pintado, con los rotuladores y con los papeles lo he decorado de esta manera Le he hecho unos bracitos, le he hecho unos ojos, la boca y una pajarita pero lo podéis decorar como vosotros queráis Luego hemos hecho la base donde se aguantará nuestro juego con un rectángulo de cartulina de otro color y estos amarillitos que son los pies Para hacer los pies es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es coger el rollo ponerlo en un papel o en una cartulina y dibujar con un rotulador o con un lápiz como queramos que sean los pies Lo recortaremos y lo pegaremos en la base con pegamento o con cola Y para hacer nuestra base, igual, cogeremos un papel de otro color o una cartulina y un rectángulo que nos sirva de base para que pueda apoyar nuestro juego Cuando ya tengamos decorado el rollo que nos va a servir del cuerpo del muñeco Haremos el sombrero ¿Cómo lo haremos? Cogeremos el rollo de papel higiénico, lo cortaremos por la mitad y en una de las dos mitades, con las tijeras, iremos cortando sin llegar hasta el final, solamente hasta la mitad del rollo Podéis pedir ayuda aquí al papá, a la mamá, a un hermano mayor, a quien queráis ¿Vale? Todo el rollo Y cuando ya lo tengamos, lo subimos un poquito para arriba Quedarán como unas solapas ¿Vale? Podemos pintar o decorar nuestro gorro como queramos Yo en este caso lo he pintado de color rojo y luego con unas figuritas que tenía de goma eva, lo he decorado Cuando ya tenemos el cuerpo y el gorro Necesitaríamos, yo en este caso he utilizado lana que tenía por casa Pero podéis utilizar un lazo Podéis utilizar cinta Podéis utilizar un cordón de zapatilla Podéis utilizar cualquier material que sea suave Para hacer nuestro juego ¿Qué habría que hacer con este material? Mirad, cogeríamos el lazo Y en la parte de arriba del sombrero Con la ayuda de los papás o de las mamás Haríamos un agujerito Y pasaremos por ahí la lana Toda, 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 toda la lana Hasta que llegamos hasta aquí Y aquí que tenemos que hacer Un nudo Para evitar que nuestra lana se nos cuele por dentro del sombrero ¿Vale? Cuando ya tengamos hecho un nudo o dos Comprobamos que no se sale Y ya sabía ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo en la parte del muñequito Meteríamos la lana Toda, 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 toda la lana Y cuando esté a punto de llegar hasta el final Haríamos también un nudo Para evitar que se nos cuele En la boca Y ahora ya os voy a explicar En qué consiste el juego Que es muy sencillo y muy divertido Podemos jugar nosotras solos O si queremos jugar con los hermanitos Con los papás, con las mamás O con quienes estemos en casa estos días Cada uno se puede hacer su propio personaje Y lo podéis decorar De la forma que vosotros queráis Acordaos que lo más importante siempre Es usar nuestra imaginación Y nuestra creatividad ¿En qué consiste el juego? Como os he dicho al principio Se llama Ponle el sombrero Tenemos que coger nuestro sombrero Y alejarlo de nosotros Hasta el máximo que nos dé Nuestro cordón o nuestra lana Que hayamos utilizado Y ponemos el muñequito Delante de nosotros Y os aconsejo Que lo aguantéis En la mesa En el suelo En la superficie Donde vayamos a jugar Con un trocito de gelo Para que no se mueva ¿Y en qué consiste el juego? ¿Preparado? Cogeremos En la boquita Donde tenemos nuestro cordón Y empezaremos A cirar 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 Hasta conseguir Que el sombrero Se ponga en la cabeza De nuestro personaje Es más divertido Si jugamos todos juntos Porque podremos hacer Una competición A ver quién llega antes Y si jugamos nosotros solas Podemos controlarnos el tiempo Para ver Cómo vamos mejorando Espero que os haya gustado Es muy divertido Queda muy chulo Y seguro que lo pasamos Súper bien todos en casa Con el juego De pon el sombrero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.